La leyenda de los perdigones Desde entonces, como premio a su lealtad, se dejó su hermoso pecho como señal distintiva para esta ave, ciertamente inconfundible. La loica es una de las aves muy comunes de nuestro territorio, y se la puede encontrar en distintos lugares, incluso en las ciudades, pero es más frecuente en el campo, en donde busca terrenos bajos. Allí encuentra su alimento que consiste en granos y semillas. Su fuerte pico es capaz de horadar la tierra para encontrar insectos y lombrices. La loica se puede encontrar en Chile desde Arica a Quillagua, que es la llamada loica peruana, y luego desde Atacama hasta Tierra del Fuego, casi siempre a alturas bajas, no sobrepasando los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Un claro dimorfismo sexual nos presenta esta ave, contrastando el vistoso pecho del macho con el pálido rosáceo de la hembra. A la loica se le puede ver solitaria, en parejas o también en bandadas de 20 o 30 ejemplares, especialmente en invierno. El macho de la loica tiene el hábito de posarse en un punto alto, y desde allí emitir sus vocalizaciones, las que si bien son reiterativas, son bastante elaboradas. Otra leyenda acerca de esta ave nos dice que en su canto repite constantemente, con el cuchillo fue, aludiendo a la forma en que se habría originado el color ensangrentado de su pecho. Otra leyenda acerca de esta ave nos dice que en su canto repite constantemente, con el cuchillo fue, aludiendo a la forma en que se habría originado el color ensangrentado de su pecho.